Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Gran Premio Brasil porque la FIA aconseja al Gran Premio Brasil para mejorar su seguridad, para mejorar la seguridad de este Gran Premio porque este miércoles se reunieron la FIA con los organizadores del Gran Premio Brasil durante el Consejo Mundial del Motor y bueno, como sabemos, en el pasado Gran Premio de Brasil, la FIA ha comunicado una serie de recomendaciones a los promotores de este Gran Premio para evitar los graves incidentes que se produjeron en la edición, en la pasada edición ya antes mencionada en la que al menos se contabilizaron tres intentos de robo a mano armada, es decir, con pistola, cuchillo y bueno, y pese a los esfuerzos de reforzar la seguridad, según aseguraron los organizadores del Gran Premio los intentos de robo y amenazas nunca pararon, incluso se obligó a que Pirelli y ese acontecimiento obligaron a Pirelli, la marca proveedora de neumático de la Fórmula 1 a cancelar sus pruebas de dos días en el circuito de Interlagos en Sao Paulo y fue algo muy lamentable, menos mal que no ha muerto nadie pero bueno, ya va a haber un momento en que Pirelli pueda tener otra prueba fijada y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao